buenos días amigos cómo están ya estamos tempranito levantados todos ya estamos aquí en la sala listos para tomar este desayuno estoy preparando los pancakes de aquí de vainilla y le voy a poner bueno vamos a acompañarlo con esta cajeta quemada que nos trajeron de méxico ya le he probado un poquito y está súper rica ahora le va a usar tú quieres madre si quiere así que bueno esto para acompañar un poquito también lo que le voy a poner en plátano al etuana no al del área y el mío le voy a poner porque este plátano se van a madurar súper rápido y la verdad que los plátanos comparte y llenan bastante para que se le vamos a poner aquí un poquito de todo me estaba llamando mi amiga mi compañera de escuela hay dos que tienen carro y las dos me han llamado y me dice voy a ir hoy día vamos a ir vamos a pasar por tu casa si quieres que te llevemos le digo ya una no me acuerdo el nombre es que una se llama anil que vive por el centro comercial una se llama anil y la otra no mejor el nombre así que pues la que vive cerca mi casa la que me va a pasar a recoger y nos vamos a ir juntas a la escuela por eso es que quiero tomar el desayuno porque son ocho y media y a las nueve yo tengo que estar abajo de mi puerta para ya podernos ir y no me acuerdo el nombre mira aquí les voy a dar aquí lo tengo apuntado porque ayer nos escribimos para guardarnos nuestros números no para tener a ver aquí están en whatsapp me escribió se llama binas binas en el canadero le dio toda la empresa mi amiga minas y anil son dos amigas entonces la otra me dice me voy a meter ya bañar me voy a listar le digo yo estoy listo voy a tomar mi desayuno pero me va a recoger la que vive cerca de mi casa le digo no me acuerdo como se llama binas son muchos nombres y no todos los nombres me los sé solo no pues todos los días que nos vemos pero todos saben mi nombre entonces voy a tomar nuestro desayuno rapidito que hemos hecho unos pancakes como ya les estaba enseñando a tu Ana miren panquequitos y le vamos a poner esta cajita así que buen provecho amigos buenos días que tengan un amigos ya estoy de vuelta me dio un aventón mi compañero tengo una compañera con la que estamos llevando clases de maquillaje maquillaje permanente yo pensé que era clases de maquillaje profesional y son permanentes pensé que no me habían apuntado en ese curso y si fui a preguntar y me dijeron que si estoy en el curso de maquillaje permanente estamos llevando lo que es el microblending ahora estamos haciendo como que las formas de la secas está bien chévere está bien interesante los anuncios de tambor citó miren este señor y aquí este carro es muy famoso que son para las despedidas de solteros así o cuando las novias se pasean cuando van a la casa a sacar a la novia pero más lo usan para para las fiestas de su net este carro con el parlante y el tamborcito al costado este es el combo para los matrimonios mi amiga me dio un aventón y como vamos a tener dice tres veces a la semana tres días a la semana las clases de microblending hoy hice otro tipo de uñas estoy usando como otro tipo de acrílico para aprender a usar todos los tipos y estoy que me muero de calor estaba como tronando por allá y pensábamos que iba a llover pero no se ha vuelto como a despejar mi suerte está en la casa y pues voy a ir a ver qué falta porque he visto que no hay arroz pues así hay poquito arroz me falta comprar como más carnes huevo compré creo que falta yogur hay cositas que faltan y ahora que estoy aquí en la casa son las cuatro de la tarde y pues voy a a ver qué falta para salir a comprar pero primero voy a llegar a descanso un rato tomo agua y vuelvo a salir amigos ya estoy de vuelta y suerte va a quedarse en casa varios días así que pues me voy a ir a hacer las compras para que tenga todo listo como frutas, verduras, marnes vamos a estar aquí en la casa de mi cuñaba nos vamos a encontrar ahí y nos vamos a ir a hacer las compras estoy trayendo el carrito de mercado y él también tiene su carro pero como que tiene que dejar estacionado en un lugar y nosotros vamos a ir haciendo las compras no todo lo compramos en el mismo sitio entonces parece el carrito voy a tratar de comprar todo lo necesario para no tener que estar yendo buscar a cada rato la tienda ir como por algo pequeño los huevos o la leche pero no por estar yendo por papo y cebolla y cosas así eso me gusta comprar en cantidad para no estar trayendo mucho y para no cansarme el día está súper caluroso y algo que me ha pasado en algún lugar me he manchado con grasa de carro no sé si en el auto de mi amiga a la hora que he venido debe ser porque he apoyado mi bolso en mi cama y la cama se ha quedado rayado de grasa negra la bolsa miren les voy a enseñar y recién me acabo de dar cuenta ahora que agarra mi bolsa para venirme miren he tratado de limpiar con sacagrasa no sale pero ahora que vuelva lo voy a volver a lavar dicen que con limón pero un montón de cosas para sacar eso así que voy a tratar y el de las sábanas también menos mal que la ropa no se me ensució porque la ropa me hubiera dado como más penita entonces voy a buscar al turco que me dijo que está por aquí cerca pero no lo veo estoy en la casa de mi cuñada voy a llamarlo amigos estamos haciendo compras con el turco y mi cuñada me encuentro está miren ahí al fondo haciendo sus compras me voy a ir con ella le digo el turco te dejo comprando la carne que está aquí alcozadito miren este conjunto está súper bonito y me voy a ir a ver a la tienda como que quiero ropa fresquita para para ir a mis clases nos vamos a encontrar con mi sobrino y no nos encuentra a pesar que estamos debajo de su casa mañana tengo listo lo que es la ensalada el pancito cubiertos y hoy día vamos a comer a dana kebab ya puse la sartén esta plancha ya están listos solamente hay que freírlos hemos comprado 8 y somos 5 personas el que quiera 2 se come 2 y el que no pues 1 aquí tengo limones que voy a exprimir para la ensaladita también lo que estoy haciendo es bulgur nos encanta el bulgur ya está esto ya está ya casi está un poquito de sopita no sé si tú analar a vayan a querer hemos comprado una sandía el truco la he escogido así pequeñita para que se acabe y volvamos a comprar en la tienda económica donde compro el arroz siempre después de hacer las compras las verduras pasé por la tienda del arroz y encontré aguacate y estaba que rezaba por encontrar porque con esto voy a tomar mi desayuno todos los días con mi tostadita o una ensaladita lo que sea pues ya tengo hay algunos que ya están para comer uno que ya está para comer los demás ya están duritos así que me va a durar también compré plátanos y pues así estoy así estoy preparando esto lo voy a poner ya de una vez aquí ya está calientito mi suero está regando las plantitas del balcón y pues como se moja hay que darle un escobillón ahí está ahorita que ya acaba de comer que son unos 5 minutos en los que sale la dana que va ya vamos a empezar a cenar porque me tengo que poner a editar tengo que hacer otras cosas más me bañé y por más que me desmaquillé miren me ha quedado un poquito aquí que me lo voy a despintar y ya me arreglo un poquito más pues que susto ya los tengo listos buenos días amigos ¿cómo están? el día de hoy ya estamos en otro día más estamos día jueves y pues ya estoy aquí arregladita lista casi para tomar ya lo que es mi desayuno ayer encontré aguacate así que voy a comer esto y también voy a comer un pancito que es de semillas de amapolas lo calenté y miren se me quemó todos están descansando aquí en mi casa porque estoy temprano son las 8 de la mañana y yo me tengo que como alistar antes ¿no? no sé si hoy día me pasaran a recoger mis compañeras no me han dicho nada así que yo me voy a ir por mi lado y ya nos encontramos allá igual porque me da un poquito de como de vergüenza decirle este ¿me vas a recoger? el truco dice pregúntele aquí y te van a decir si o si no le digo no sé si quisieran recogerme pues me van a escribir tienen mi número así que pues no sé por A o B igual me tengo que ir temprano demora en auto cuando vamos no demoramos ni 10 minutos pero como yo tengo que caminar o tomar un carro y después pasar a otro carro demora como un poquito más porque va parando pero igual me demoro como 15 minutos también en llegar por eso es que voy a empezar a tomar mi desayuno amigos ya saben mi suena está aquí se va a quedar por varios días ha habido otros días en los que iba y volvía pero esta vez se va a quedar 3 días ya porque mi cuñada ya llegó de de la casa de playa y se va a quedar por varios días aquí por eso es que no va a ir a la casa entonces me voy a poner a tomar mi desayuno para tener comida o para aguantar para todo este día de clases hoy día también tengo todo el día clases y me estoy llevando unas galletitas para ver si con eso aguanto o no sé si por ahí compraré otra vez un pancito ayer no les enseñé porque estaba con la compañera pero compramos unos pancitos y pues si voy a estar todos los días comer pan pan pues imagínense cómo voy a estar por eso es que no sé voy a ver si puedo comer otra cosa he visto que ayer había un restaurante por ahí cerca del instituto a lo mejor me meto allí y tome una sotita ojo malo así vamos a estar nuestro día estoy con cara el sueño miren los ojos rojos porque me quedo igual haciendo cosas hasta tarde pero pues así es el esfuerzo va a tener su recompensa así que si voy a atrasar en el canal también no me juzguen ya volveré volveré pero igual les he editado ayer un video hoy voy a editar otro y así me voy a ir poniendo al día creo que van a ser hasta el día de mañana van a ser creo que miércoles y viernes van a ser mis clases de microblending entonces los tres últimos días voy a estar como ocupada ya me voy a ir organizando porque es un nuevo curso por eso ya es como que ando así como perdida perdida pero igual aquí en mi Instagram les voy compartiendo un poquito de lo que voy haciendo donde estoy así como para que estén más actualizadas síganme en mi Instagram porque por ahí les pongo un poquito de otras cosas que no ven aquí en YouTube así que nada amigos vamos a empezar en la mañana que tengan un bonito día jueves o para el día que me den nos vemos al ratito les sigo contando lo que voy a decir me acaba de llamar mi compañera que le digo que ella es cerca de mi casa y me dice ¿dónde estás? voy a pasar por tu casa para recoger pero son las nueve y diez normalmente yo salgo a las nueve porque no hay media empiezan mis clases y me dice estoy debajo de tu casa baja para llevarte le digo me acabo de subir al carro ya me estoy yendo ya sale ya estoy camino me dice ay porque me demoró un poco no te pude llamar pero igual yo te iba a llevar le digo no te preocupes yo también te iba a escribir pero no quería molestarte me da vergüenza el chico me dijo escríbele así sabes si va o no y pues se van juntas porque yo tomo dos carros amigos y con ese calor a la ida voy con dos pero a la vuelta me vuelvo en uno así que pues bueno hasta el próximo día se vino la lluvia amigos miren amigos se acaba de venir una lluvia fuerte mira mal que mi amiga me va a llevar a mi carro tan fuerte que miren hemos bajado del carro y meternos en esta cafetería y nos hemos bañado y también mi compañera por ahí miren bañada y todos estamos aquí miren como que miren miren afuera torrencial tiene miedo si hay que parar en algún lado porque igual nos vamos a chocar o algo miren amigos el sello de la tienda cerró bien rápido ya estoy amigos cerca casa ahora me voy a ir a buscar a la tienda económica los días jueves sacan promociones y abren a las 10 de la mañana pero yo ya estoy en la escuela así que me voy a ir a esa tienda porque tú vas a que quiero una piscinita ya saben que está haciendo bastante calor hoy día llovió pero normalmente hace calor y quieren una piscina pequeña para que puedan bañarse no sé si ponérselos en el balcón o adentro en el baño voy a ver si queda porque normalmente eso se eso vuela a las 9 de la mañana cuando la gente viene a hacer sus colas pero vamos a ver si tiene suerte Juana y Lara porque si no lo van a disfrutar el día domingo que vamos a estar en cuarentena en casa se los puedo poner y van a disfrutar bastante hay dos tamaños que han sacado he visto pero no sé si quedará ojalá y tengamos suerte y pueda comprar miren son de estas piscinas de esta y esta no sé cuál será bueno voy a ver amigos ya estoy en casa después de haber pasado por lluvia por truenos y todo ya por fin logré llegar a casa y como vieron antes de llegar a casa pasé a la tienda que es económica por aquí cerca y estaba como que voy a pasar por si por si las dudas por si las moscas por si acaso voy a pasar ya como no teniendo tanta fe de que voy a encontrar la piscinita que quiero para mis hijas en estas tiendas son mucho más económicas que las cosas que sacan los sacan al 50% de descuento entonces vale la pena ir a comprar esas tiendas entonces les voy a enseñar lo que he comprado ya lo tengo aquí que ahorita la cara acaba de saltar en mi cama ya lo tengo así todo pero esperen he comprado varias cositas que les quiero enseñar porque las voy a ir ya a guardar miren esta es la piscina que he comprado es una piscina así inflable y pueden entrar dos niños entonces el otro que tiene Lara que le mandaron uno de ustedes le mandó a Lara que creo que fue no sé si María o Ida uno de ustedes le mandó y pues es para una sola persona yo quiero que las dos se metan juntas para que jueguen entonces ojalá y entre en el balcón y si no entre en el balcón y la sala en algún lado lo voy a poner tú Ana todavía no sabe que tengo esta piscina el domingo lo voy a sacar porque si lo saco ahora van a querer ya meterse y todavía es como que ella está raro el clima pero el día domingo seguro que va a hacer calor y ya lo saco para ponerlo miren color azul no había era el único que sabe entre debajo a del que andando a pesar de que no he sentido que está viniendo para que lo abran un rato y le digo pues no nos va a avisar esto y esto y esto me compro mira han llegado faltas aquí está 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 digo, ahora soy millonaria, puedo comprarme paltas, pero no, lo que pasa es que antes costaba, oye, cash, para un CX o un QT, le paga, déjame ver. Uno, doce, trece liras, ahora cuesta cuatro liras cincuenta en esta tienda, dos muchachos, una verdad. Cada uno, ni siquiera el kilo, pero bueno, ahora ya que está bajo, ya me puedo tomar mis desayunos, este, pan con palta, una tostadita, una ensaladita, mmm, es lo mejor, o sea, vale la pena, cada centavo que gasto, y de estas que vienen, vienen de Kenia, no siquiera son de Latinoamérica, ¿no? Entonces, salen buenas y, pues, están sacando desconto, parece que, como al parecer, todo el mundo ahora está sembrando, pues está mucho más barato ahora, y me emociona de que pronto va a haber, ¿cómo se llama esto? Mango, maracuyá, camote, y todas esas cosas más barato. El visor está al lado con mi bolso. Y miren, también otra cosa que he comprado, un paquete de chicle para tener en mi en mi bolsito, porque hoy ya fuimos a almorzar, y como no llevas pues tus cepillos de dientes, uno oliendo ya cebollas. Hemos comido muy rico, les grabé por ahí historias, síganme en Instagram, que por ahí les voy grabando historias. No puedo grabar mucho porque siempre estoy como corriendo de un curso a otro curso, pero solamente voy a tener miércoles, jueves y viernes el curso de las, del maquillaje permanente. Entonces, eso sí, les voy a corretear más. Me compré una, por eso unos chicles, y me compré este empaque de plástico porque yo tengo estas brochitas que son para hacer diseño de uñas y que pues tiene su paquete, pero igual se ve así como que se me puede desordenar. Y algo más práctico lo puedo meter en este. Y justo lo, tenía las brochas en mi bolsa y lo puse en este paquetito y le da exacto. Incluso puedo meter aquí unas limas, puedo meter otras brochitas más que tengo y pues está ideal. Lo compré en la tiendita. En esta misma tiendita han sacado cosas de plástico y este fue lo que más me interesó. Entonces, y transparente. No sé cuánto, creo que unas 5 libras me ha costado. También he comprado, miren, esto. Esto. Que siempre lo miraba. Esto parece que ya son de dos semanas atrás. Es este... Como un estante. Tres de plástico. De ese plástico que son duros. Ahí en este color y había en color blanco. Me hubieran gustado en color blanco, pero no había. Entonces, esto lo he comprado especialmente para guardar mis cosas de de mis estudios porque no tengo dónde guardarlo. Miren, lo tengo aquí. Se los voy a enseñar. Lo tengo aquí y pues a mí no me gusta tener así como muy desordenado. Miren, está todo el día en el medio. Entonces, también tengo ropa que voy a guardar. El truco les va a grabar un video de ropa que he comprado porque ahora ya ha bajado como tres tallas. Entonces, he comprado algunas cositas y les voy a enseñar. Yo tengo aquí mis esmaltes, tengo aquí mis tuches de manicure, mis libros, tengo esta caja que tengo también. Hay más cosas de uñas y... Entonces, tengo cositas, ¿no? Que tengo que ya guardar como ordenar que sea algo específico como que es todo de uñas o todo lo que tenga que ver. En esos días también tengo que comprar ahora una... Un... Que es como un lápiz para hacer los diseños de cejas. Bueno, tengo varias cosas que comprar porque hay que ir practicando. Hoy día hemos estado haciendo los trazos para lo que es las cejas. Hay diferentes tipos de maquillaje permanente. Entonces, voy a comprar. Entonces, quiero ir como a un lugar justo para guardar todo ese tipo de cosas. Y dije, pues lo más ahorratito. Me ha costado 10 dólares. Es el tamaño así. O sea, de las gavetitas es de ese tamaño. Esto que ven aquí, el tamaño es este. Vienen tres. Es de ese tamaño. Ojalá, ojalá y me sirva mucho porque por el precio está muy bien. Y compré estas cestas que no sé si le van a entrar. O sea, quiero como meter estas cestitas entre esas cajas. O si no entra así, lo voy a meter así. Porque en estas cajitas voy a poder como ordenar mejor mis cosas. Y pues, no sé, cada vez que voy a tener curso de clases de esto de cejas, saco mis cosas, lo que tenga de uñas lo tengo ahí. Y así voy con todas mis cositas. Entonces, lo voy a armar más al rato o no sé si hoy, mañana. La verdad que ya son ya qué hora, miren. Me voy a enseñar. Es tarde. He llegado a mi casa como a las 5 por el tráfico, la lluvia. Miren, ya son las 8. Y nos vamos a poner a cocinar ahora porque yo la verdad que almorcé, pero comí como rápido porque ya ahí nomás era ahí en mis clases. Teníamos como media hora y se demoraron entretenernos la comida y entonces he comido como rápido. Estaba muy rico pero rápido hemos comido. Entonces me voy a poner a ayudar a mi suegra a cocinar y después de eso tengo que practicar los de las cejas. Vamos a practicar. Ah, también miren. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Miren, he comprado dos de estos lápices que son para antes de hacer el diseño de cejas. Usamos este tipo de lápiz. Miren. Ay. Este tipo de lápiz que aquí tiene un hilo, miren. Se va acabando, va jalando para hacer los pelitos, pelo a pelo para usar la técnica y pues la profesora lo estaba vendiendo. Me he comprado dos. Me he comprado dos y unos de mi compañera que no ha venido a la clase de día pero mañana la voy a ver en la clase de uñas y se lo voy a entregar. Madre. Ya vio la piscina. Sí. Gracias, mamá. Sí. 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 Ay, ¿dónde está mi cabeza? Lo hubiera escondido y ni bien lo hice. Pero el domingo, pasar uno, cura Nelson. El domingo. ¿Por qué? Pero no me vas a decir todos los días ¿cuándo, cuándo, cuándo? El domingo. ¿Por qué? Porque no puedo... Ay, está cuidándole que ustedes cuando me van a jugar. ¿Ya? No van a abrir, ¿eh? No, no van a abrir. Dije que va a ser sorpresa la otra vez se perdió. Bueno, ya lo encontraron. Así que bueno, me voy a ir a la cocina. Es todo lo que les voy a enseñar. Esto me lo voy a guardar. Y pues nada, nos vemos al ratito. Vamos a ver qué podemos cocinar. Mi señora me dice que hay que hacer arroz, que Ubit quiere comer arroz. Y no sé, yo tengo pollo ahí, tengo hígado, tengo un poco de todo que quiero cocinar rico. Vamos a ver qué sale de hoy. Así que ya les cuento un ratito o les enseño nuestro menú del día de hoy. ¡Gracias!